¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pensado? Siempre con la misma vaina que si tú, que si yo, solo hacemos cosas malas, tú estás bien, yo estoy bien, no te metas más rayadas, vamos a salir, ¿dónde coño está mi chándal? Me reconoce por la noche, solo me ha visto de noche, nunca se pira a las doce, siempre llega a las doce, el nombre de Six Jam Up, quiere que lo aparta yo, no tengo ni veintidós, pero vivo como Dios. Siempre conectado con el money a mi lado, buscando los miles me estoy quedando pillado, ren, 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 mi hermanito me ha llamado, vente ya pa'l piso que el dinero ya ha llegado, vamos a gastar, ya toma que tu papá, vamos a gastar, ya toma que el navidad. Por la zona, comiendo McDonald's, me mira mala señora, la muchacha me menciona, pa' que vea sus historias, tú estás bien, yo estoy bien, no te metas más rayadas, vamos a salir, ¿dónde coño está mi chándal? Siempre con la misma vaina, siempre con la misma vaina, ay. Comiendo McDonald's por tu tono, gloria sin Spain. Gracias. Amém. Aplausos. Gracias.